Una flor dura un verano, un verano son tres meses, doce meses tiene un año Puede un año ser tan breve, como es breve el diccionario para definir quien eres Te quiero no es te amo, te amo no es tan fuerte, si no es fuerte lo que sientes Si es que sientes que has amado, con el cuerpo y con la mente